Chiburcitas 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 El amor es muy bonito Cholita Cuando se aman de verdad Cholita El amor verá para siempre Cuando se aman de verdad Chiquito El amor es muy bonito Chiquito Cuando se aman de verdad Chiquito El amor verá para siempre Ahora bailaremos Ahora gozaremos Chiquito hermoso Amor de mi vida Ahora bailaremos Ahora gozaremos Los dos Chiquito Amor de mi vida 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 Cuando se aman de verdad, Cholita El amor es muy bonito, Cholita Cuando se aman de verdad, Cholita Cuando se aman de verdad, Cholita El amor es muy bonito, Cholita Cuando se aman de verdad, Cholita El amor es muy bonito, Cholita Ahora acusaremos, Chiquito hermoso Amor es mi vida Ahora bailaremos, Chiquito hermoso Los dos, Chiquito hermoso Amor es mi vida 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 Amor es mi vida